hola que tal muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de un juego de un proyecto que está casi casi que lo lanzan en si el token lo van a hacer 23 de este mes actualmente es 22 cuando estoy grabando este vídeo cuando fue subido fue 22 de noviembre y el token en teoría lo deberían de estar lanzando para el 23 de noviembre o sea para mañana actualmente este juego se encuentra en beta o sea como tal como tal no podremos ganar dinero actualmente pero en los próximos días estarán lanzando la versión original la versión completa donde si podremos generar dinero y ojo no es que falte un mes dos meses tres meses ya casi casi llega este lanzamiento si eres nuevo del canal puedes suscribirte activar la campanita en esta ocasión voy a traer la información sobre este proyecto en efecto que me ha llamado la atención así que en la descripción mi canal y grupo de telegram por si quieres estar informado de cualquier cosita ahora sí pasamos al vídeo del día de hoy bueno muchachos antes de pasar al vídeo de lleno quiero decirles que el canal es partner de by big un exchange muy conocida y debido a que somos partner ustedes pueden ganarse 25 dólares por entrar con el enlace de afiliado de acá del canal y por hacer obviamente el primer depósito este es para usuarios nuevos como te puedes fijar por hacer tu primer depósito de 100 dólares podrás ganarte 15 usb obviamente por entrar con el enlace del canal y también puedes ganarte 10 dólares extra al hacer tu primer trade y un volumen de trading de 20 mil dólares en derivados incluyendo el apalancamiento para darle un ejemplo para que vean que no es tan complicado si ustedes agarran 10 dólares y agarra un apalancamiento de por 10 esos 10 dólares serían prácticamente equivalentes a 100 dólares igualmente con 100 dólares ustedes agarran 100 dólares y agarran un apalancamiento de por 10 esos 100 dólares serían equivalentes a 1000 dólares y así sucesivamente para que tenga una idea de que llegar a 20 mil dólares en volumen no es tan difícil y bueno eso es una recompensa que puedes obtener por entrar con el enlace afiliado de acá del canal 15 usb más 10 usb y aparte de sus beneficios también podrán obtener 20 usb por el primer depósito que te he mencionado y también un hidro de 2 usb al hacer tu primer trade y un volumen de 2 mil dólares en derivados y también un hidro de 5 usb y también la oportunidad de participar en un sorteo que tiene este evento de baby y saben que es lo mejor de todo esto que prácticamente todo este dinero ustedes lo podrán retirar cuando finalice el evento si tienes algunas dudas o te interesa entrar en este evento no hay ningún tipo de riesgo de pérdida de dinero por si tenías esa duda me puedes comentar al privado o me puedes escribir por telegram para darte los detalles más a fondo y así quitarte todas las dudas que tengas referente a este evento y así puedes llevarte estos 52 usb totalmente retirables a tu cuenta de vainas o cualquier billetera o si tú quieres lo puedes intercambiar por la moneda local de tu país como tú quieras hacer como cosa obvia el enlace de la información de este evento nuevo lo podrán conseguir en la descripción de este vídeo ya haberlo aclarado de esto pasemos al vídeo de hoy bueno muchachos estaré haciendo el proyecto este tendré siendo la página acá el proyecto está lanzado para epic games también para acrestor también para golpe y también para windows para windows nos dan un launcher pero antes de irnos al tema del juego como tal primero hay que crear una cuenta para ello se crea la cuenta directamente desde aquí donde yo estoy ubicado actualmente el soy lax los mismos datos que nosotros usemos para crearnos la cuenta que en soy lax van a ser los mismos datos que nosotros vamos a usar para entrar directamente en el juego para que quede eso muy claro de esa manera es como se crea la cuenta cuando le ha clic acá directamente nos el launcher para windows a veces nos dicen que tenemos que descargar la versión actualizada ya que tienen dos versiones acá está una desactualizada y después nos van a descargar la actualizada directamente desde el launcher principal que nos dan acá por acá podrá ver algo muy importante y es que el juego ya se encuentra enlistado en epic games o sea a futuro estará siendo lanzado aquí pique en una de las plataformas de locales y en los juegos muy muy famosos directamente uno de los dos más famosos de caber haciendo ford night por acá podrá ver que podremos crear mapas y las personas que jueguen estos mapas nosotros podremos recibir tokens cuál es el token el token es este de acá el mv lk este token será lanzado el 23 de este mes en teoría es la fecha que tienen ubicada para lanzar el token al público ya que la preventa privada ya pasó entonces este es el token que nosotros vamos a obtener de beneficios en el juego jugando pasando misiones y todo ese montón de cositas pero ojo con el toque nada más no vamos a generar también podremos generar con lo que vendrá siendo nfts en el juego podremos conseguir nfts de manera gratuita y estos nfts nosotros podremos vender en open si o también podremos conseguir nfts como esto queda acá y estos nfts de acá en teoría no estarán facilitando obtener nfts para vender o sea sería más fácil conseguir nfts con estos nfts de acá con estos personajes de aquí que jugando 100% gratis obviamente podremos jugar 100% gratis pero no vamos a ganar casi que con una inversión como cosa obvia por acá dijeron que supuestamente el roi de cualquiera estos nfts sería de 10 meses o más de 10 meses aproximadamente o sea sería un roi a largo plazo este juego está alojado en la red de éterio para que lo tengan al tanto ya saben podríamos generar el token mv lk lo que viene siendo misiones pasando de nivel y entonces un montón de cositas y también haciendo lo que van haciendo mapas y gracias a estos mapas podremos recibir tokens ya que va a ver el modo de juego de pvp entonces los que vayan a hacer esos pvp va a buscar un mapa y si escogen tu mapa prácticamente tú te estarás llevando una comisión del pool completo de ese pvp entre los usuarios por ejemplo siento que en cada usuario son 200 y por ejemplo tú te llevas 20 y el usuario que gana el pvp se lleva 180 y así sucesivamente solamente porque seleccionaron el mapa que tú creaste entonces está muy cool eso aparte de eso también podremos comprar una lans con el tema de la inversión podríamos comprar nfts para conseguir más nfts y por ende vender esos nfts que vayamos consiguiendo y también podremos comprar lans que esas lans también nos estarán dando beneficios obviamente tampoco que no estén dando beneficios tan altos como les dije el roi es de aproximado de más de 10 meses lo mejor sería como que usarlo 100% gratis ya que el juego posiblemente salga muy bueno por acá podríamos ver otra opción muy interesante que ven haciendo el way paper si en tu caso te interesa el juego puedes entrar a la página y entras directamente al way paper que vendrá siendo este que está acá acá directamente nos explican de cómo funciona la economía por acá nos dicen que acuñación de armas armaduras y artículos consumibles para ello sirve el token mlk y también entradas arenas pvp o sea cuando te vaya a enfrentar a otro usuario tú tienes que tener este toque mlk y esto que no podrás conseguir ya sea en el modo aventura que este juego a tener un modo de mm o rpg y ahí podrás ir obteniendo ese tokens y para los pvp vas a necesitar esos tokens y también para invocar o crear más personajes beso y nft también vas a necesitar ese tokens los nft generación a lo que tú podrás vender acá directamente open si entonces para conseguir esos en efectos para acuñar los prácticamente o invocar los vas a necesitar el toque mlk y también para comprar aumentos de xp o sea para aumentar de nivel y también para pagar artículos personas y máscaras de nfts de acá del proyecto entonces prácticamente en eso se basa la economía nosotros en el modo de mm o rpg podríamos aumentar de nivel y mientras aumentemos el nivel estaremos obteniendo el token y también completando misiones podremos obtener el tokens y este toque lo podremos usar para los pvp y también para las acuñaciones de armas armaduras artículos consumibles y también para invocar o crear más personajes nfts y también para comprar los aumentos de xp y para pagar artículos personas y máscaras de nft para eso va a servir el tokens y ese toque lo podremos ganar como te dije en el modo mm o rpg y también podremos ganarlo ya sea haciendo lo que han nacido los mapas o comprando una land y recuerden que si se compra un nft hay más probabilidades de conseguir artículos nfts en lo que vendrá siendo tus aventuras de mm o rpg entonces esas son las ventajas que tienen prácticamente los usuarios que tienen nfts pagos ahora vamos a entrar al juego yo en mi caso tengo el launcher que es este que está acá veo al volumen a las cornetas y el launcher pesa casi 2 gb entonces vamos a entrar y no lo vayas a descargar hasta que veas a ver si te conviene o si te gusta la animación ahora acá directamente podrán seleccionar lo que vendría siendo la zona donde queremos estar yo voy a seleccionar europa le damos clic acá esperamos unos cuantos segundos a que nos cargue recuerden que los datos que vamos a colocar acá son los datos que nosotros usamos para crear una cuenta en la página que les mencioné al comienzo del vídeo si te fijas que hay dos usuarios si nosotros damos clic mira podremos atacar como te puedes fijar pero a estos usuarios no ahora podremos entrar en combate con ellos si queremos este desarrollo por acá nosotros podremos hacer el tema para acuñar armas como te puedes fijar aquí podrás acuñar esas armas pero yo voy a darle que no y aquí nosotros podremos crear los mapas acá podrás crear los mapas si le deben confirmar para crear el mapa y si le damos directamente en g podríamos ver los modos de juego como el battle royal como también la sección creativa y también la opción de aventura que esta dirección como que el modo mmo rpg como ustedes ya saben está en modo beta todavía no podremos generar como tal del juego solamente podremos entrar a ver la jugabilidad podrá ver las opciones que tenemos porque como tal está en modo beta entonces si te fijas los controles vendría siendo para atacar acá en clic derecho y para moverte rápido en shift obviamente presiona w y profesiona chic y te mueves rápido si le das dos veces en espacios alta más alto como te puedes fijar si le das clic acá en al ya puedes usar el mouse y puedes seleccionar cualquiera estas opciones acá le vuelves a dar en alz y ya no puedes usar el mouse sino que es la visión del personaje ahora que se puede hacer esto que es como que un propulsión antes y adelante y así sucesivamente por el momento como ya les dije directamente el juego está en su fase beta y todavía no podremos jugar como tal obviamente podremos entrar a esos moditos de juego de está ahí pero no vamos a generar prácticamente nada hasta que el juego esté lanzado públicamente y estará lanzado en unos futuros días no sé exactamente cuánta cantidad de días pero el toque no va a lanzar 23 de este mes o sea mañana y bueno lo de lanzar el toque me imagino que van a lanzar el juego así de una debería de ser las cosas así entonces acá les dejo este vídeo para que tengan este juego en la mira a ver quién quita si les llega a gustar no lo sé obviamente yo sé que no a todos les va a gustar pero solamente es un vídeo de información para aquellos que les llegue a interesar si en tu caso no te interesa el juego no vayas a entrar o sea no estás obligado ni nada por el estilo espero les haya gustado muchísimo este vídeo que les haya servido y sin mucho más que decir nos vemos en el próximo vídeo informativo chao chao hasta la próxima